¿O querés la de la pava de Carla? No, no estoy diciendo que Carla es una pava, mi amiga. No, no, no. No estoy diciendo eso. La de la pava de Carla me da mucha vergüenza. Por ahí quisiera ocultarla. Ah, bueno, ok. No quisiera que el común de la gente se entere de lo que yo digo. ¿Qué habrá hecho ahí? Sí. No me imagino, yo me imagino. Sí. Voy a ponerla en la hornalla. Si la contás hoy, ya está, no la contás más. No la cuento más. Claro. No, estamos en la casa de Carla, que es una casa preciosa, todo muy cuidadito, todo muy hermoso. Habíamos comido sushi, todo riquísimo, las vajillas, no sé qué. ¿Estaba Martín? Sí, estaba Martín. Hay algo de riqueza política. Porque el gaste fue un poco claro. Bien, entonces. No, y entonces dije, me voy a hacer un tecito, cosa que yo no tomo mucho tecito. ¿Para qué? Y prendí la hornalla. Y llené la pava. ¿Hasta ahí bien? Sí, hasta ahí perfecto. Le puse la tapa a la pava y la puse sobre él. La hornalla para que se caliente. Bien, claro. Bueno, se empezó a prender fuego. Carla dice, no, es eléctrica. No. Es eléctrica. Y se reía la hija de puta, se reía. ¿Sabés qué? No la vas a contar más a esta anécdota. Más. 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 Más.